Hoy en Sabor Latino tenemos un restaurante en Wallingford que tiene lo mejor de la comida puertorriqueña. Ustedes no saben lo que son esas delicias. Esta vez Omar Aguilera fue el afortunado al disfrutar de esta rica comida en Tata's Restaurant. Omar, te escuchamos. Gracias Adriana. Nos encontramos hoy en la ciudad de Wallingford en Tata's Restaurant, donde preparan unos platos que son un manjar. Bueno, nos encontramos aquí en Tata's Restaurant en la ciudad de Wallingford y aquí nos encontramos con un gran artista puertorriqueño, Tito Ortiz. Participé con Viva la Gente en Puerto Rico. Aquí participé con Boriquén, el grupo Boriquén, Papo Rupert y Enda Necrón, ¿te acuerdas del grupo? Y con Impacto Boricua. Ah, Impacto Boricua. Luego entonces pues comencé con mi grupo, mi trío, son borincanos. Son borincanos, sí. Entonces estoy aquí, así que... ¿Sos artista oficial de Tata's Restaurant? Yo oficial de Tata's, siempre que me inviten y me necesiten pues estamos a la orden. Ok. Aquí nos encontramos en Tata's Restaurant, una noche muy linda, muy agradable. Aquí están las chicas, las meseras, las bartendes, ellas hacen de todo aquí. Y aquí tenemos a Yomara, que tiene aquí un traguito muy bonito, Yomara. ¿Qué es eso? Bueno, esto es una piña colada. Una piña colada, qué bueno se ve. Bueno, tenemos a Inés aquí también. Inés, ¿qué traguito es? Este es un Margarita de la Casa. Margarita de la Casa. Ok. Tenemos entonces a Carla ahí. ¿Y usted, Carla, qué ha preparado? Tenemos un Cosmopolitan y también tenemos gran variedad de martines. ¡Guau, qué lindo! Y entonces tenemos a Karen, que ha preparado, yo creo, ese es un traguito que está muy popular. ¿Cierto, Karen? Bueno, esa es una de las mejores bebidas que tenemos. Es el mojito de la casa, el clásico. También le preparamos mojitos de mango, de fresa. Y tenemos algunos otros también, que tenemos una gran variedad de martines. Deberían venir y probarlos, que tenemos una buena variedad de los mismos. Bueno, hoy nos encontramos aquí en la ciudad de Wallingford, en Tata Restaurant. Aquí nos encontramos con su propietario, Efraín. Muy buenas noches, Efraín. Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, Efraín, queremos que nos cuentes algo de Tata Restaurant. ¿Cómo se inició este restaurante aquí en esta pequeña ciudad de Wallingford? Mira, para ser sinceros, esto viene ya de hace muchos años atrás. Un día abrí el periódico y encontré un establecimiento para Tata Restaurant, Trunky Operation. Mete llaves y abres. Y me impresioné y dije, bueno, voy a llamar a ver si me toca a mí. Efectivamente me tocó a mí y cuando abrí la puerta, los periódicos se me paraban. O sea, sentí como que este es el lugar. Este es el mío, dijiste. Este es el lugar, este es el mío. Aquí voy a hacer yo mi restaurante y nos voy a llevar adelante. ¿Y qué platos se preparan aquí en Tata Restaurant? Carne mechada, pollo al ajillo, como te digo, los pasteles con arroz con gandules y el pernil. El mofongo, que es uno de los platos más típicos que puede haber en Puerto Rico y aquí en Estados Unidos. Es grandísimo y uno de mis mejores platos es el mofongo, obviamente. Ahora, yo quería saber, ¿qué plato me vas a invitar esta noche para yo probarlo y darle ese toque final? Sí, bueno, hoy te voy a invitar a comer un mofongo de camarones y uno de carne mechada. Lo mejor que se hace aquí. ¡Guau! Esto sí que se ve bueno, Efraín. Bueno, lo voy a probar, si me permitís, Efraín. A ver cómo esto, cómo se llama, se ve. A ver, déjame probar un camaroncito acá. Y después que le pongan salsa, le pongan salsa, le pongan salsa pa' mojar, pa' mojar, que le pongan salsa. De la que toca, que le pongan salsa, le pongan salsa. Adriana, lo que te estás perdiendo, un mofón de camarones al ajillo y una carnecita mechada al mofongo. ¡Guau! Efraín, tú sabes que uno come y necesita un traguito, algo. Tenemos buen vino, canciller del diablo, muchas cosas. Pero ustedes preparan unos traguitos tropicales más lindos. ¿Cuál me vas a combinar? Mira, pues te voy a meter uno de los mejores, más que se venden aquí. Dos de los mejores. La piña colada, que eso nunca puede faltar en ningún restaurante, y mucho menos en tatas. Y el mojito. Dices tatas mojito. Entonces yo me voy a tomar el mojito y tú te vas a tomar la piña colada. Aquí estamos disfrutando de este mofongo, de esa carnecita y de estos platanitos y del mojito. Bueno, Efraín, queremos que nos invite a toda esa gente que está mirando este programa, que son miles y miles de gente, para que vengan a visitarnos. No, sí, sí, gracias. Quiero dar las gracias, primero que nada, a Sabo Latino, a Omar y a Adriana, por invitarme a su casa, a poder presentar uno de los famosos, más platos, más engañados aquí en Tala. Y invitar al público, que vengan aquí a Wallingford, y la experiencia va a ser buena. Buena música, buena comida. Bueno, Efraín, gracias. Gracias por este mofongo, y gracias por todo lo que nos ha brindado esta noche aquí. Y esperemos que nuestros televidentes disfruten y que vengan a visitar a Tata Restaurant en la ciudad de Wallingford. Un sitio de caché. Siente el poder de la belleza forjada en acero quirúrgico inoxidable y disfrute de una experiencia culinaria única. Es extraordinario, eso no lo he visto ya en ningún otro producto. Te juro que es la mejor inversión que he hecho. Y lo más importante es que tenemos facilidades de pago. Amigos, estas son las ofertas del Seat Town Supermarket, la bolsa de Fiamio para esta semana. Arroz Goya, 10.99 de la bolsa de 20 libras. Arroz Rico Grano Largo, 6.99 de las 20 libras. Café Caribe, 2 por 3 dólares. Habicholas Lafé, 59 centavos. Chuleta Corte de Centro, 1.79 de la libra. Pernil, 99 centavos la libra. Muslos y cadera de pollo, 49 centavos la libra. Y ya lo saben, visítenos en el 1.65 de la WSF Amios o llámenos en el 860-247-4411. La entrega es a domicilio gratis.